Buenas noches amigo Gaudencio, te vamos a dedicar estas manuelitas, ya sabes que se te aprecia mucho y te deseamos muchísimas felicidades. Son las mañanitas que te aprecia muy bien, hoy por ser ya de tu santo, te las dejamos de aquí. Despierta mi bien de tierra, mirá que ya amaneció, y a los marparillos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, y placer a felicitarte. El día en que tú me hiciste, nacieron todas las flores, en la fila del bautismo, cantaron los gris señores. El día en que tú me hiciste, venimos todos con gusto, y a los marparillos cantan, la luna ya se metió. Levántate de mañana, mira que amaneció Si yo pudiera bajarte, las estrellas y los celos Para poder demostrarte, lo mucho que yo te quiero Con cárceles y flores, este día a mi mamá Hoy por cerca de tus santos, te venimos a cantar Feliz cumpleaños señor Gaudencio Felicidades, felicidades